El cangrejo, el cangrejo azul, pero ahora no se huele, lo cogí con una tapa. Un momento, un momento. Y esto no hay cajolina, esto es un lugar que no hay agua, ya no hay agua, ya no hay agua. Ya salí de aquí, usted parece un mono. Entonces aquí le estamos dando nuestro primer lavado a la jaiba para poder hacer el procedimiento para cocinarla. Es lavarse, quitarle lo que no nos sirve y luego preparar nuestras jaibas. Luego Juanca. Lo vamos a abrir y le vamos a quitar todas estas cosas que para mí no se comen. Esto no es tamalesa que no se comen la jaiba. Este es un gordo que tiene el caparazón de la jaiba. Entonces se lo sacamos y le echamos acá la carne de la jaiba para que tenga más gusto. Cuando está negro, feo, no se le echa porque es amargo. O cuando está así amarillito, es un sazón muy rico que le da al marisco. Con caparazón el sabor no entra donde es de llegar. Solo sin carapacho, llega el sabor andé. Yo le pelo el tomatico para echarle la jaiba bien picadito. Para poderlo picar lo más que se pueda que no se mire. Luego vamos con la cebolla blanca. Vamos a hacer un picado también de cebolla blanca. Lo más delgado que se pueda. El ajo se aplasta lo más que se pueda. Así con piedra o con cuchillo. El que tiene práctica con cuchillo. Aquí ya estamos listos. Nomás esperando el coco para empezar a preparar la jaiba. El coco. El coco, el coco. El coco es muy sabroso para la salida. Aquí está. Mata el aceite. Ni la hay. ¿Y a Rajiki nos va a ayudar a raspar? Ya traje la rafacoco. Vamos. Yo le ayudo, yo le ayudo. Hágale, paísta. Venga. Hágale. Como con la rafacoco, no se puede más. Agarramos una concha de piangua para raspar el coco. Aquí ya estoy raspando el coco con la concha de piangua. Vamos a hacer el procedimiento para sacar la leche del coco para echarle a la jaiba. Como no tenemos licuadora por el momento, lo exprimimos con nuestra mano como antiguamente. Si, con la licuadora, ahorita es moderno, entonces tocaría con la licuadora. Me gustaría más. Como estamos en la era del año por ahí, dejo lejos. Entonces vamos a hacerlo a mano. Una mano muy limpia, pintada de uñas. Mira. Sacamos la primera agüita para tenerla ahí. Para cuando la jaiba tenga un tiempo de cocinar, luego utilizamos esa agüita. Vamos sacando una segunda leche del coco para echarle a la jaiba. ¡Delicioso! le vamos a agregar el zumo del coco bueno, nos invitamos a nuestra hermosa playa de Pumaco en especial a la vereda de Puerto Palma Frontera con el Ecuador para que disfruten de nuestros platos típicos en especial tenemos la concha, la jaipa, el cangrejo, el camarón, el pateburro, el pescado